Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdra Shabot y esto es Dinero y Poder. Estamos a 12 días de que se lleven a cabo las elecciones para gobernador en dos estados del país y el golpeteo electoral está a todo lo que da. La última semana las acusaciones entre priistas y panistas por actos de corrupción y de intromisión de gobernadores y gobierno federal en los procesos electorales han sido el centro de la discusión. De un lado el PRI señala que el gobierno federal utiliza y condiciona la entrega de recursos de programas sociales a cambio de votos y además lo acusa de espionaje. De otro lado el Partido Acción Nacional presenta grabaciones de llamada de los gobernadores periodistas de Veracruz y Oaxaca participando y organizando directamente las campañas de los candidatos en sus estados utilizando todo el poder a su favor. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Guillermo Zabaleta, diputado federal panista por Oaxaca. Buenas noches Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues dicen que esto es la guerra sucia, que todo se vale y lo que ha aparecido en el caso de Oaxaca es pues básicamente lo que todo mundo supone que existe cuando un gobernador como Ulises Ruiz, como en el pasado José Murat lo hacía interviniendo directamente en las elecciones. Ahora bueno, pues con un medio no legal como son la pues filtración de estas grabaciones, pero con contenidos que hablan directamente de que los gobernadores pues son finalmente los que organizan elecciones. Bueno, se han vuelto coordinadores de campaña, son elecciones que hoy quedan al desnudo porque el contenido de las llamadas es en lo que el PRI no quiere entrar. El PRI quiere entrar al origen, de dónde las obtuvieron, cómo las obtuvieron. Yo coincido en que el espionaje es ilegal y es inmoral en cualquier escenario, en cualquier sentido, en cualquier estado y más tratándose de una elección. El tema del espionaje debe erradicarse del país. Pero también estoy consciente que el contenido de las grabaciones es un contenido que suena rudo, que la sociedad alguna vez escucharlo así de crudo pues sí se conmociona porque al final yo creo que todos en Oaxaca imaginamos durante muchos años el manejo que se hace desde la oficina del gobierno, de la oficina del gobernador para con los funcionarios electorales, para con los funcionarios de la campaña, hasta con el propio candidato. Pero escucharlo en todas sus letras yo creo que sí es un tema que nos deja una reflexión que es el autoritarismo contra el que estamos batallando. ¿Se le puede ganar a un aparato corporativo esa naturaleza? Se habla tanto en los casos de Oaxaca como de Veracruz de un dinero que va y viene en una forma impresionante sin control alguno, de una capacidad de movilización que uno diría pues difícilmente se puede competir contra ese tipo de aparatos que mientras no haya alguien que los someta, que los controle, pues no podremos o no podemos hablar de una elección equitativa. El modelo federal hasta que el Instituto Federal Electoral no actuó como un elemento autónomo con capacidad de control, no vimos elecciones pues equitativas y no es lo que estamos viendo en Oaxaca. Sí se le puede ganar, ya se le ha ganado, ¿no? En el 2006 Gabino Cue les ganó el Senado de la República con más de 600 mil votos. Es una elección histórica y si a eso le sumamos los 200 mil que tuvo Acción Nacional, pues estás hablando de 800 mil votos contra 400 y tantos mil que tuvo el PRI. O sea, sí se le ha ganado elecciones. Unas no se han podido defender, como el caso del 2004, que yo estoy convencido, como lo está el pueblo de Oaxaca, que Gabino ganó la gubernatura del Estado. Pero lamentablemente un fraude impidió que pudiéramos nosotros sostener el triunfo en los tribunales. Yo creo que es un Estado, Oaxaca es un Estado como muchos que hay en el país, que no han visto la alternancia después de 81 años. El discurso ya se agotó, las prácticas están muy expuestas, los liderazgos están muy rasurados, ya están muy desgastados del gobierno. Y estas prácticas, te repito, vuelven a poner en vitrina el escenario que está viviendo Oaxaca. Y yo creo que la candidatura de Gabino Cue, pues esta es la mejor muestra de que está caminando a pasos en donde el PRI se está rezagando. Guillermo, de alguna manera lo que se está viendo, no solamente en el caso de Oaxaca, es un desgaste y una muy poca credibilidad de los institutos electorales estatales. Si bien hay puesta una reforma política para que sea el Instituto Federal Electoral el que organice y de alguna manera le dé mayor transparencia a este tipo de elecciones, el caso es que hoy por hoy simplemente no está puesto en el andamiaje institucional de nuestro país. Y vamos derechito a una judicialización del resultado electoral y vamos a ver una lucha postelectoral tremenda en el marco de lo que va a ser otra vez el Tribunal Federal o el Tribunal Estatal Electoral. ¿Hay solución a este problema, al menos en el corto o mediano plazo? Mira, yo pienso que debe haber, porque un país o un Estado, como en mi caso, que pierde la esperanza y la expectativa, pues está destinado al fracaso. Pero efectivamente la autoridad electoral en Oaxaca hoy está más cuestionada que el día de ayer, porque finalmente es la misma autoridad electoral que avaló el triunfo de Ulises Ruiz hace seis años. Son los mismos que organizaron esa elección. Hoy en estos diálogos se escucha claramente como el presidente del Instituto Estatal Electoral, el consejero presidente José Luis Echeverría Álvarez, dice, le encargo lo mío, señor gobernador, no se olvide. Yo no quiero ser sugerente, pero qué cosas se pueden encargar en esas palabras, en ese tipo de llamadas, fuera de los canales institucionales. Entonces, ese es un tema a reconocer y a ubicar. Y el otro es que hubo un debate desde el inicio de este año electoral por el tema de las impresiones de esas boletas electorales. Recordemos que hubo un juicio, que hubo un debate, hubo una serie de contradicciones, porque hubo una asignación a una de las empresas más cuestionadas en esa materia. Cuando la oposición, en este caso la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, pedía que fuera Talleres Gráficos de México la que hiciera la impresión de las boletas, en un ánimo de decir, con alguien que podamos tener confianza. Al final la impresión se hizo prácticamente por invitación, se hizo con quienes quisieron, y hoy escuchamos claramente como el presidente del Instituto Estatal Electoral le dice, hemos estado con los de la Policía Federal, pero si no llegan, nos vamos solos. Sí, sí, que no lleguen, váyanse solos prácticamente, es la instrucción. Entonces, sí carece de legitimidad el Instituto, el presidente de la autoridad electoral, no el Instituto... ¿Los consejeros, no? Bueno, los consejeros yo creo que van a tener sobre sus hombros que cargar el peso a la democracia en Oaxaca. Yo creo que la sociedad está muy pendiente de su trabajo. Nosotros vamos a seguir confiando en ellos, como hasta este momento, pero sí el presidente del Instituto, José Luis Echeverría, ha perdido credibilidad. Es la hora que no ha salido a aclarar el tema. Cuando tiene toda la presión encima, hoy convocaron a sesión en el horario del fútbol, como para evitar incluso la presencia de la prensa, cosa que me parece anacrónico, porque las sesiones no solamente deben ser públicas, sino publicitarlas, ¿no? Y además evitaron a toda costa el debate entre los candidatos. Uno de los principales objetivos de un instituto estatal electoral es no solamente contar los votos, es promover que lleguen los votos. Y se promueve a partir de un debate que se propuso desde la coalición. Un debate que fue prácticamente negado por parte del PRI. Yo quiero pensar que el candidato del PRI no puede debatir o no tiene argumentos para debatir. Ese debe ser el único argumento. Lo que ocurre en el estado de Oaxaca y en varios otros estados es que los gobernadores han adquirido mucho poder. Antiguamente, en el viejo régimen, el presidente era el jefe de los gobernadores, pero pues lo era de forma, digamos, meta-legal, meta-constitucional. Ahora no, ahora no tiene nadie que los controle. Y los gobernadores pueden hacer, como en el caso de Oaxaca, controlar a su instituto local electoral o controlar a los medios de comunicación por completo, como también ocurre en Veracruz, por ejemplo. Controlan a sus institutos de transparencia, a su congreso local. Entonces, no tienen ningún contrapeso. El único momento de contrapeso que puede haber es precisamente la votación. Es el momento único en el cual la sociedad tiene algo que defenderse de los gobernadores. Fuera de eso no hay cómo hacerle. independientemente de lo que ocurra en estas elecciones, ¿qué podríamos hacer hacia adelante para ir controlando a estos personajes? Porque de otra manera, bueno, puede haber estados en donde en Oaxaca, por ejemplo, se compite y se trata de ganarle, pero habrá otros en donde no se queden 81 años, sino 800 años, y no los sacas nunca. Debe haber esos estados, pero nosotros hemos renunciado a esa posibilidad. Ojalá. Yo creo que Oaxaca está listo para cantar a las golondrinas de una manera civilizada, pacífica. Oaxaca ha atravesado por procesos muy lamentables, muy dolorosos para su sociedad. El 2006 es la más reciente muestra de lo que puede suceder en un estado cuando la autoridad abandona sus deberes y se dedica a otras cosas. En el caso de Oaxaca, apenas se está saliendo de ese trauma social que se vivió en el 2006. Y la gente está muy politizada, está muy informada. Esa es una gran ventaja. Un pueblo que escucha la radio, que lee el periódico, aunque sea lo que les llegue, pero empieza a tener... es...